Esto no está previsto en la Constitución y es dudoso que se pueda regular por ley. En todo caso, si se puede regular por ley, nunca va a ser vinculante, no va a tener la capacidad de generar efectos jurídicos y tampoco va a ser de carácter obligatorio. Por lo tanto, en realidad es muy discutible su viabilidad. El gran tema es si, como estas consultas no son obligatorias para el Gobierno, si después las va a obedecer, tendrían que venir acompañadas por una declaración del Poder Ejecutivo diciendo que lo que resuelva la gente con su voto en la consulta lo va a seguir. ¿Y en qué temas va a ser? Solamente los temas que le importa al Poder Ejecutivo o los temas tan importantes como los de la inseguridad y la educación. Tenemos que hacer una reforma constitucional. Primero votar un proyecto por dos tercios aquí en el Parlamento para convocar un plebiscito para instrumentar una nueva figura que son los plebiscitos consultivos, no a referéndum de una ley que se cuestiona, sino previo a una decisión del Poder Ejecutivo. Es un largo camino que no sé cuándo termina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!